Las noticias falsas y la desinformación en línea impactan la imagen, el posicionamiento y la reputación de las personas y las empresas. Lo que amenaza el valor intangible de las marcas. Y para compartirlos algunos consejos de cómo solucionar este problema que está tan en boga, nos conectamos con Nelson Baldión, que es representante en Ecuador de MidRip y quien se encuentra en Boston. Él realizó estudios en programas de administración de reputación en el área digital de la Universidad de Stanford e innovación y liderazgo global del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido en boga. María Antoñeta, muchísimas gracias por esta invitación gentilmente enviada y agradecido. Y también por desearles un feliz año y muchos éxitos. Feliz 2021 para usted también, Nelson. Gracias desde ya por acompañarnos. Cuéntenos para ya entrar un poquito en el tema. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a proteger las marcas de las fake news, las famosas noticias falsas? Yo creo que ayer vimos el verdadero reflejo de la potencia que tienen las redes sociales para convocar personas para bien y para mal. La inteligencia artificial, como es una herramienta actual para desarrollar y crear valor, también se ha posicionado como una herramienta para generar destrucción de las marcas. Básicamente, ¿qué significan las noticias falsas? Son noticias que no tienen ningún fundamento, ningún sustento, que se reparten en redes sociales. Está comprobado, acá hicimos un estudio en MIT donde realmente las noticias falsas se distribuyen seis veces más rápido que una noticia verdadera. Entonces, ahí viene el verdadero valor intangible que tiene y la potencia de transmisión de información falsa que tienen las redes sociales. Y eso básicamente se puede ver reflejado en un ejemplo muy simple. Hace dos años hubo lamentables y trágicos accidentes de la compañía Boeing con sus aviones 737, si no mal recuerdo, que en un solo día las acciones de la empresa bajaron 10 mil millones de dólares. Ese es un pequeño ejemplo de lo que puede realmente acarrear una noticia falsa. Y realmente, en la actualidad, las cotizaciones en la bolsa en Nueva York dependen mucho de la reputación y de lo que digan las personas de la marca. Muchas veces en estos escándalos que han habido en Estados Unidos sobre el asesinato del señor Floyd, lastimosamente ha generado una conmoción social que ha impactado realmente en la bolsa de valores. Y el tema de las noticias falsas en el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, hace que la bolsa sube y baja como un roller coaster, como una montaña rusa. Y todo basado en información. Realmente la reputación está anclada al valor de la marca y en la actualidad se vuelve mucho más tangible a lo que era antes intangible. Una noticia falsa es información creada intencionalmente y manipulada para acondicionar la opinión de quien la consume. ¿Cómo podemos verificar si una publicación es falsa? ¿Qué herramientas podemos usar? Bueno, al momento, primero las regulaciones en cada país serían extremadamente importantes. Lastimosamente, ninguno de los países ha evolucionado la legislación a la velocidad que están yendo las redes sociales. Una de las iniciativas que puedo comentar es la que ha tenido Twitter últimamente, justamente para las elecciones que se dieron acá en Estados Unidos, donde ellos mismos han taggeado lo que son noticias falsas y de alguna manera están bloqueadas las cuentas que han emitido esas cuentas falsas. El segundo sería básicamente tener regulaciones donde permitan justamente que las empresas que tienen un visto verificado puedan seguir manteniendo información y las otras tengan que ser bloqueadas. Ahora, nosotros como consumidores que estamos justamente en el día a día, lo que se aconseja al momento, aparte de la educación que uno tiene que tener en el consumo de información, es buscar fuentes credibles, medios de comunicación que tengan el proceso de verificación de noticias. Justamente no es solo de emitir la noticia y enseguida tutear, hay un proceso de filtro que tienen los medios de comunicación justamente para verificar la información. Algo importante también que tenemos que tomar en cuenta no es que porque tenga miles de seguidores es alguien que esté emitiendo noticias verdaderas. El tema es que no nos podemos dejar llevar porque una cuenta llene miles de seguidores para decir que es verdadero. Muchos de esos seguidores pueden ser bots. Twitter ha estado en una iniciativa recientemente en filtrar estas cuentas y realmente verificar si son gente verdadera, porque, como te digo, muchas veces uno compra a esos seguidores y pueden ser gente que está en otros países que ni siquiera entiende el español, pero que realmente son falsos y que hacen confundir a la sociedad donde está por el número de seguidores pensamos que es credible. Entonces, yo lo importante, aquí el consejo más importante es que la gente se eduque en el sentido de entender que hay varias fuentes y sobre todo contrastar varias fuentes para sacar una información que nos permita navegar, porque la información es poder, pero si es que le damos el poder a una información falsa puede llevarnos por el mal camino. Las noticias falsas han hecho simplemente que la gente pierda la vida. Eso creo que es un caso extremo, pero es verdad. La reputación de una marca es importante. ¿Qué pasa si es atacada con una noticia falsa? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que de alguna manera pueda ayudarse la marca? Bueno, la recomendación y lo que realizamos justamente acá en los laboratorios, nunca buscamos que nos ataque, siempre buscamos la prevención y la mitigación. Y ahora hay instrumentos de inteligencia artificial, de Big Data Analysis que lo hacen las grandes corporaciones, las multinacionales y las empresas que saben el verdadero valor de la marca. O sea, el proteger una marca con inteligencia artificial y predictividad a uno le permite realmente tener un seguro de vida. Porque una vez que uno, si no tiene seguro, pues le sale más caro la cura que la enfermedad. Entonces, nosotros recomendamos mitigar y prevenir el riesgo a través de inteligencia artificial, donde a uno le permite tener la capacidad de predecir un ataque maligno y evitarlo y bloquearlo. Entonces, más que si uno es atacado, nosotros lo que buscamos es siempre la prevención. Y si una vez que es atacado, digo sinceramente, es mucho más difícil la recuperación de la reputación. Y siempre nuestro consejo es mitigar y predecir qué puede pasar antes de que haya un ataque. ¿Cómo controlamos un deepfake o el conocido video ficticio? Porque en la actualidad todo se viraliza y se viraliza en segundos. Claro, y eso es básicamente algo que está pasando. Un deepfake muy famoso es el del presidente Barack Obama, donde sale diciendo cosas incluso en contra del actual presidente de Estados Unidos, que nunca las dijo, que simplemente la inteligencia artificial, ni siquiera una mano humana, lo realizó. Él simplemente se sube a la red social videos que son totalmente parecidos a la realidad. Y eso no es de ahora. Recordemos que en los años 80 venía la ciencia ficción, hubo la guerra de las galaxias que nos hizo soñar en la galaxia, o volver al futuro. O sea, siempre ha habido una manipulación de la realidad, básicamente para la creación de la ficción. Y eso es el deepfake. ¿Cómo actuar ante eso? Básicamente, siempre repito, es la mitigación de riesgos. O sea, ahorita, gracias a la tecnología, ya hay la manera de detectar anticipadamente y preventivamente este tipo de videos. Por eso nunca tratamos de siempre entrar hacia la manera de prevención, porque el momento del ataque ya es tarde. Ya cuando se viraliza es muy difícil incluso bajar de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la red social, por más que uno diga que se borra, es imposible. Hay una huella digital que está en los servidores y ahora más aún en la nube. Entonces, básicamente, eso es lo que hay que ser estrictamente precisos, que lo único que existe en términos de deepfake o fake news o el cheapfake, justamente es la prevención para la mitigación de riesgos. Bueno, muchísimas gracias Nelson, gracias por acompañarnos, gracias por toda esta información tan relevante que nos aporta a todos y a nivel empresarial, muchísimo también para todos aquellos empresarios que nos están escuchando y que podrían ser víctimas de esto que realmente sucede al día de hoy, pues todos los días, a diario. Así que, muchísimas gracias, ¿ah? Una excelente noche. A ustedes, muchísimas gracias. Un gusto. Amigos televidentes, aquí nos despedimos.